Muy buenas, bienvenidos al canal, en el vídeo de hoy os traigo información para que sepáis que tenéis este juego gratuito en vuestra Playstation 4 y vuestra Playstation 5 Me imagino que en PC también lo tendréis gratuito porque el juego tiene crossplay, quiere decir que podemos jugar los usuarios de Playstation 4 y Playstation 5 junto con los usuarios de PC Así que si sois de PC me imagino que podréis descargar este juego, no sé si en Steam, en Epic o de donde lo podréis descargar, pero seguramente sea gratis también para vosotros, ¿vale? Nosotros ya lo hemos descargado, ya no nos ponen aquí gratis ni descargar, nos ponen jugar y es un juego shooter, vamos a ver aquí los menús, yo ya lo tengo descargado, estuve ayer probándolo, echando unas partidillas Y es un shooter, está bastante entretenido, bastante chulo, lo único que no me cuadró mucho fue lo de los portales, ¿vale? Se pueden crear unos portales como para teletransportarse, el juego todavía está en modo beta como estáis viendo ahí abajo Y nada, tiene pase de batalla, tiene un montón de cositas, está bastante bien ¿Veis? Yo ya voy por el nivel 3 del pase de batalla, tenemos el pase de batalla este, debe ser el de la beta De momento solo nos dan estas pocas cositas Y cuando deje de estar en fase beta al juego, me imagino yo que nos pondrán ya un pase de batalla mejor ¿Vale? Vamos a echar un vistazo por aquí a los menús para que veáis Mira, tengo aquí una recompensa de ayer de haber jugado, vamos a abrirla Vale, me ha tocado un camuflaje para el rifle este Vale, vamos a ver que más tenemos por aquí Tenemos desafíos diarios para hacer y conseguir puntitos para ir subiendo de nivel Tenemos aquí el inventario, ¿veis? Esto es lo de los portales estos que os digo Esto de aquí abajo Vale, se pueden crear una especie de portales como para teletransportarse y aparecer en otra zona Yo todavía esta noche estuve jugándolo el juego, está bastante guapo Pero esto de los portales la verdad todavía no le pillan muy bien el truquillo Pero como digo, el juego está bastante completito, está bastante bien Y nada, ya os digo, si os ha gustado la información podéis suscribiros al canal Y darle a like y compartir este vídeo para ayudarme a crecer Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo Adiós